Esta semana alrededor de unos ocho productos de la canasta básica incrementaron de precio debido a la temporada alta, afirma Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. El aceite es uno de los productos que ahorita lo compras hasta en 70 Córdoba y te estoy hablando del aceite que nosotros le decimos el aceite chorreado. Está casi a como cuesta un aceite que es sellado. El huevo no baja de precio, más bien está aumentando, aumentó 5 Córdoba más el huevo. Tienes el queso, el queso está demasiado carísimo. Usted va al mercado oriental y en el oriental lo estás comprando a 65 Córdoba la libra de queso. Ya el pollo son dos semanas consecutivas que ha aumentado de precio y le estoy hablando de pollo entero. Ha aumentado lo que es la cebolla, ha aumentado lo que es la papa. Pomares agrega que dentro del monitoreo que han hecho, los productos para celebrar la gritería tienen costos altos. 50 limones dulces, fíjate que por unidad te cuesta 5 Córdoba. Demasiado caro está el limón dulce. O sea, tenés que desembolsarse 250 Córdobos para comprar los 50 limones. Por ejemplo, 50 bananos a Córdoba, cada banano tenés que desembolsarse 50 Córdobos. La chicha, 6 libras, te cuesta 10 Córdobos. Tenés que desembolsarse 60 Córdobos. Verá, porque son 6 libras. El azúcar, 4 libras. 12.50 por libre, entonces gastás 50 Córdobos. Entonces, la bolsa para empacar las chichas, que son 50 bolsas, te cuesta 17.50. En el caso del hielo, vas a comprar 4 bolsas de hielo. Cada bolsa vale 5 Córdobos. El varejón de caña, vas a comprar 15 unidades para que te salgan los 50 tucos. Entonces, cada varejón te cuesta 8 Córdobos. Vale 120 Córdobos los 50 tucos. Entonces, la cajeta de coco variado, 5 Córdobas por unidad, tenés que gastar 250. Cajeta de leche, 5 Córdobas, también tenés que gastar 250. Después vienen los gofios, 5 Córdobas, también los gofios. 250 Córdobas. Y tenés las canastitas de Masaya, que era la que te hablaba, valen 5.80, casi 6 Córdobos. Y las matracas pequeñas valen 4.80, cada uno tenés que gastar 240. ¿Cuánto es el costo total para hacer esta purísima de 50 personas? Son de 1.877.50. Casi 2.000 Córdobas para hacer una purísima con 50 personas, con productos que son prácticamente los más baratos. Noticias 12, Darlen Tellez.